¿Sabías que el Galeón San José tenía capacidad para cargar 200 toneladas? ¿Sabías que los más optimistas dicen que allí, en el fondo del mar, están enterradas 200 toneladas de oro puro? ¿Sabías que hay reclamaciones oficiales de los gobiernos de España, de Perú y hasta de Panamá sobre los derechos del tesoro del Galeón San José? Y que hay dos empresas extranjeras, una de los Estados Unidos y otras de Islas Caimán. Sí, señor, escuchaste bien. Islas Caimán, que pretenden quedarse nada menos que con la mitad del tesoro del Galeón San José. La primera presentó unas coordenadas de localización en las que, según la Armada de Colombia, no eran correctas. La segunda compañía no tiene derecho de acuerdo con las normas colombianas, pero al parecer los primeros dicen que, los segundos dicen que les robaron las verdaderas coordenadas, las que solamente habían entregado aproximadas. ¿Será que hay 200 toneladas de oro puro enterradas aquí cerquita en las costas de Cartagena? ¿Cuánto cuestan esas 200 toneladas de oro puro? ¿A quién crees tú que le pertenece o quién crees tú que es el dueño del tesoro del Galeón San José? Aprovecho y te recuerdo suscribirte a nuestro canal Historias de Adelina. ¡Síguenos! Porque lo que yo veo es que aquí hasta el perro y el gato se sienten con derecho de hacerse con el oro, como si estuviera en subasta. Pero óiganlo bien, todos, el tesoro y todas las piezas del naufragio pertenecen a la nación colombiana y que se olviden de ciertos agayudos o ambiciosos que no se lo van a feriar como lo están creyendo. Es que además, así todo el cargamento del Galeón fuera oro puro, costaría unos 15 billones con B de dólares americanos, algo más que el 7% de nuestra deuda externa. Lo que a la larga ni nos enriquece ni nos empobrece, no resuelve la deuda. Por lo que además de las razones culturales, históricas y éticas, hay otra tan poderosa como todas las anteriores, que es que hay que cumplir cabalmente lo que ordena nuestra constitución política. Felizmente, Colombia comenzó la primera fase de los trabajos de exploración para inicialmente solamente investigar todo lo relacionado con el Galeón San José. La constitución colombiana dice que todos los bienes del patrimonio cultural y arqueológico que estén en el territorio colombiano o en nuestra plataforma submarina pertenecen a la nación. Sin embargo, esto tuvo que ser ratificado por la Corte Constitucional en el 2014, porque quién sabe qué avivato hizo aprobar una ley en el 2013, parece que sin mencionarlo expresamente, pero excluía al Galeón San José de nuestro patrimonio cultural sumergido. Seguramente, pienso yo, para podérselo repartir, solo papá Dios sabrá entre quiénes. ¿Pueden ustedes creer o pensar semejante vagabundería? Y a pesar de que la constitución colombiana dice muy clarito que todos los bienes culturales y arqueológicos que se encuentren tanto en nuestro territorio como en la plataforma submarina pertenecen a la nación y por eso todos esos bienes, incluidos en San José, son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Lo que en buen castellano significa que el Galeón San José y todo lo que éste contenía no se puede ni enajenar, ni transmitir, ni ceder, ni comprar, ni vender. Eso dice nuestra constitución, nuestra ley y la sentencia de la Corte Constitucional. En la descripción les dejo la ley y la sentencia de la Corte Constitucional para que la lean con sus propios ojos y así lo constaten. Es por ello que ni las pretensiones de la Sea Search Armada ni la Maritime Archaeology Consultant son legales de acuerdo con nuestra soberanía. Oíganlo bien, nuestra soberanía. Y todos los colombianos debemos defender nuestra soberanía. ¿Que de dónde sale esa teoría? Pues no es ninguna teoría, ni es una doctrina. Es una sentencia constitucional y está en nuestra primera constitución. Sí señor, la de 1821 en la que se determinó que todos los bienes que fueran propiedades de España en estas tierras, así como las propiedades de todos los españoles que las poseyeran a cualquier título, pasaban de inmediato a ser propiedad de la Nueva República. Al parecer era obvio, pero no obstante, quedó incluido en nuestra primera constitución. Por lo que todo lo que fuera propiedad del Virreinato de la Nueva Granada, pasaba de inmediato a ser propiedad de esta nueva nación. Es que una de las formas de adquirir el dominio o la propiedad de un territorio es a través de una guerra, de una guerra legítima. Y la guerra por nuestra independencia fue una guerra legítima. Por lo que al definirse a favor de nosotros la Nueva Granada, todos los bienes de España o que los españoles tenían aquí en territorio colombiano, pasaban a ser propiedad nuestra. Por lo que el galeón y todo su tesoro es solamente de Colombia, con base en un principio jurídico que se llama sucesión de estados. Ningún otro estado puede reclamarlo argumentando que la carga venía del Perú o de Bolivia o que tocó costas panameñas en Portobelo o que era de España porque el Virreinato del Perú le pertenecía. Porque esa teoría sí aplica, pero solamente para los hallazgos fortuitos, pero jamás para el patrimonio arqueológico o cultural sumergido. Tampoco se puede reducir a que la bandera del navío era de la corona española, porque ese argumento es para los tesoros. Por eso es que insisto en que el galeón San José no es ninguno de esos dos casos. Es un patrimonio cultural sumergido que solamente le pertenece a la nación colombiana. Y qué tremendo lío que hay alrededor del tesoro del San José. Por lo que afortunadamente allí están la Armada de Colombia, la DIMAR, Cotecmar, el Ministerio de la Cultura y el ICAN, que están al frente del proyecto de investigación sobre el galeón hundido, porque de no ser así, pues podría pasar lo mismo que con toda la orfebrería precolombina, que mucha de ella terminó fundida y engordando el patrimonio de unos pocos aventureros cazaportunas que llegaron a enriquecerse a estas tierras. O lo que pasó hace tan solo 30 años en el Valle del Cauca con el tesoro malagana, que lo saquearon a más no poder. Por eso es que desconocemos tantas claves de nuestros ancestros precolombinos. Yo confío en la Armada de Colombia porque es una entidad que ha demostrado fortalezas técnicas y científicas. Además, tiene un buen prestigio que mantener. Ahora veamos lo del oro del San José. En el momento del hundimiento del galeón, la relación entre el costo del oro y la plata era de 8 a 1, por lo que como el cupo dentro de los galeones era limitado, pues los comandantes preferían cargar la mayor cantidad de oro posible sobre cualquier otro material o producto, incluida la plata. Cargar plata no era tan rentable. Es que si trajera 200 toneladas de oro, nunca hubieran embarcado un contrabando de porcelana china, como ya se ha constatado. Por ejemplo, además, de dónde iban a salir 200 toneladas de oro en el virreinato del Perú, teniendo en cuenta que el San José no era la única nave que llevaba carga. Eso es una locura. Es que si la América hubiese producido tanto oro, los reyes hubiesen mandado a quienes hubieran querido ellos a comandar las expediciones, mientras lo que les tocaba hacer en la práctica era otorgar el título de almirante a quienes tuvieran los recursos, el dinero para financiar sus propias expediciones que eran muy, pero muy costosas. La corona se limitaba a recibir el quinto real, que era como quien dice el costo de poner la bandera española a las flotas que venían acá al nuevo mundo. El gobierno colombiano con muy buen juicio ha decidido hablar con todos los estados que han hecho reclamos. Se habla con España, con Perú, con todas las ciudades del mundo que quieran hablar con nuestro gobierno, hasta con China, porque se ha descubierto que dentro del Galeón había un contrabando de porcelana china. Ojalá todos estos países apoyen el proyecto de investigación que hoy, según datos de la Armada Nacional, es el más grande de todos los que se vienen adelantando en Colombia. Queremos y necesitamos mucho apoyo. Colombia quiere crecer en ciencia y tecnología. Aspiramos a profundizar en el conocimiento de nuestra cultura. Queremos construir un museo de talla mundial, pero sin ceder un ápice de nuestra soberanía. Colombia se viene además preparando, inclusive tecnológicamente. Es que nosotros contamos con el mejor astillero de todo el Caribe, que es la empresa Cotec Mar, que está en Cartagena, pero que es orgullo nacional. Cuando llegue el momento de extraer el tesoro, que aún parece que está lejano, pero lo vamos a hacer con nuestra tecnología. Pero no sólo el tesoro, que es lo que le interesa a los demandantes, sino lo más importante que es rescatar también el pecio. O sea, los fragmentos del navío que reposan en el fondo del mar, para restaurarlos y reconstruir el barco y así poder exhibirlo. Lo mismo que hoy se hace con el Baza, un navío sueco que naufragó, claro que a tan sólo kilómetro y medio de la costa, dentro de la bahía de Estocolmo en 1628, 80 años antes que el Galeón San José. Pero debo aclarar que el actual proyecto en que está la Armada ahora mismo es solamente de estudio, la etapa más emocionante para nosotros los historiadores y demás investigadores que participan. Bueno amigos, hasta aquí esta una introducción a la verdadera historia sobre la que tanto se ha especulado sobre el tesoro del Galeón San José. Ahora vienen, como siempre, mis preguntas para ti. Después de conocer la realidad jurídica sobre el Galeón San José, ¿a quién crees tú que pertenece el tesoro del Galeón? ¿Crees que el oro del Galeón se puede quedar en manos de aventureros, cazafortunas o cazadores de tesoros internacionales? El primer link que vas a encontrar en la descripción es el Museo Virtual de la Armada Nacional para que todos podamos comenzar a conocer todo acerca del más importante patrimonio arqueológico sumergido de América que es el precio del Galeón San José. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos de nuestro canal. Y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!